Muy buenas a todos y bienvenidos al quinto capítulo de MyCareer de WWE2K15, esa serie que tanto apoyo está recibiendo y tanto os está gustando, reflejado en los likes que son impresionantes y en los comentarios también. Antes de nada quería comentar una cosita, que si cualquier día no puedo subir los dos capítulos que prometí de MyCareer al día, eso entre semana, porque el fin de semana puedo subir todos los que quiera. Como digo, si entre semana algún día no puedo, intentaré compensarlo ese fin de semana, ¿vale? Y bueno, vamos a comentar unas cositas. Primero, en este capítulo, pues como veis en el título, no sé qué habré puesto, iniciando los pasos por NXT o buenas sensaciones, porque la verdad este hombre me ganó en el Performance Center y la verdad le tenía ganitas. Como veis al principio me empezó muy duro, pero estáis viendo que es imposible reversarle, me hacía llaves totalmente iguales, todo el rato me hacía repetidas llaves las mismas y es que no conseguía reversarle, me costaba muchísimo la verdad. Y como ya comenté en el anterior vídeo, me parece muy grande el cambio que han hecho de dificultad de 2K14 a 2K15. Supongo que será, como dije también, acostumbrarse al nuevo modo de juego, ¿no? La forma de luchar, pero es que el cambio en las inversiones es brutal. No porque te lo inversen ellos, que también, pero bueno, es algo habitual, sino porque es que se hace prácticamente imposible inversarlo tú, ¿no? A mí por lo menos me resulta muy difícil y lo he comentado con algunas personas y también le pasa lo mismo. Y bueno, la verdad el gameplay acabó llevándome la victoria, lo que William Regal y mi entrenador del Performance Center se toman muy bien, les moló, ¿no? En dos combates seguidos, primero el debut y luego este en NXT con victoria, pero ya os informo, no quiero spoilear, pero ahora va a venir una pequeña mala racha en NXT. A partir del capítulo siguiente ya nos ponen rivales más fuertes. Ya podéis imaginar lo más alto de NXT quienes son, pues ya empezaremos a vernos las caras con ellos. Y seguidamente el combate por aspirante al título, el combate por el propio título que ya lo tengo hecho y demás, ¿no? No sé qué más comentaros. Llegamos muy rápido en el anterior vídeo a los 20 likes, así que tenéis este. No sé qué día estaréis viendo exactamente. Cuando lo estoy grabando es hoy lunes, así que no lo sé aún. Y también he subido a deciros dos tutoriales, uno de cómo hacer los nuevos OMG Moments de nueva generación, incluido la bomba de The Shield. Y también un tutorial de cómo romper el ring, que lo traje en 2K14 y me lo pidieron algunas personas. Así que poquita cosa más que decir, os dejo con el combate y como hacéis en cada vídeo. Espero que sigáis suscribiéndome mejoras para la serie o dudas, que os las reservaré con todo, vamos, sin ningún problema. Y si no las sé, pues intentaré buscarlos y, como digo, lo traigo en un vídeo o lo respondo por comentarios. Sabéis que los comentarios es lo mejor que podéis hacer en un vídeo. Poner un comentario y un like, porque así podemos compartir opiniones, mejoras, dudas y demás, ¿no? Así que lo voy a dejar aquí, nos vemos en el próximo vídeo, en el próximo capítulo de MyCarrie. Un saludo a todos y hasta otra. No, 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 no. Problemas las ? No, 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 ir通u. Pau, la vuelta a una pantalla. Las baptismos boucavation. Tocar la pazar a suavemente bien. No, no, quiero apurar ese partido. Fui aún lo que es lo que mire fue. El cambio de inelegation. ¡Oh, este match es increíble! ¡A un golpe de jabón! ¡He fue un paso adelante en ese punto! ¡Oh, después de eso! ¡No se vean stars, se vean constelación! ¡There es otro great kick! ¡Un saludo! ¡I don't know what's going to happen here! ¡He almost took his head off with that lariat! ¡And that shot was dialed in! ¡Oh, out of nowhere! ¡Listen to that chop echo throughout the arena! ¡Oh, back to the head! ¡Back to the temple! ¡Look at this! ¡An amazing move! ¡Oh! ¡Don't get up! ¡Look at this! ¡Amazing hits it! ¡Can he capitalize? ¡Take a look at that again! ¡Here's a cover! ¡Two! ¡Three! ¡Mr. Amazing wins! ¡Well, let's go to the highlights here! ¡Here is your winner! ¡Amazing! ¡Robert! ¡Wow! ¡He just never got out of the starting gate! ¡What an impressive victory that was! ¡No! ¡KY! ¡Amazing! ¡ sanitizer! ¡Ay, que no! ¡No! 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 ¡Gracias!